Su llegada hasta el edificio principal del Alma Mater se vio enmarcada por el recibimiento que le hicieron un grupo de docentes y jubilados. Luego, Roberto Casís Martínez se posesionó como nuevo rector temporal de la Universidad de Guayaquil. Aquí agradeció el voto de los 46 miembros del Consejo Académico quienes este domingo lo designaron por seis meses como la máxima autoridad universitaria, designación que Casís respaldó con su contundente historial profesional y académico. Nació en Bahía de Caracas, provincia de Manaví, en 1947. Se graduó de doctor en medicina y cirugía en la Universidad de Guayaquil. Tiene un posgrado en obstetricia y medicina perinatal. Jefe del Departamento de Diagnóstico Gineco-Obstétrico de la Clínica Kennedy. Es director de la Universidad Ian Donald de Croacia filial en Ecuador, además de conferencista y expositor internacional en al menos una docena de países. Vamos a hablar con los decanos para que profesores jóvenes, jóvenes, tengan la oportunidad de obtener un PHD, obtener maestría. De su parte los maestros, así como los representantes de la Comisión Interventora del Consejo de Educación Superior, la cual lleva a cabo un plan de excelencia en esta entidad desde octubre de 2013, señalaron que la llegada de Casís permitirá otra metodología de trabajo dentro de la universidad más grande y poblada del país. Tendrá el apoyo hacia las vías que necesitamos para salir a la excelencia. De su parte el conglomerado estudiantil de esta institución también se muestra optimista ante la llegada de la nueva autoridad académica, sobre todo porque se anuncia más apoyo e inversión a los programas de investigación. El sueldo ya lo he donado a nuestro Comité de Investigación Médica, que es lo que hace falta dentro de la universidad a nivel de la Facultad de Medicina. Según la Comisión Interventora, en los próximos días se conocerá el nuevo estatuto electoral de esta institución, pero será en enero de 2015 cuando se convoque nuevamente a elecciones, proceso con el que se elegirá el nuevo rector de la Universidad de Guayaquil. Tyron Lino, Ecuador TV Vamos a ir a darle un beso a ver.